Sin conocimiento sobre cuánto se gasta en ocupar la oficina descentralizada del vicegobernador que se encuentra en el distrito de Pichanaki. ¿El alquiler o cómo se está haciendo el contrato de esta oficina? Mire, datos exactos, con precisión, no tengo sobre los gastos en este sentido presupuestales de la oficina, pero se está haciendo a través de un convenio con la Municipalidad Distrital de Pichanaki, quienes nos están otorgando estos espacios para nosotros tener el despacho descentralizado de vicegobernación y que contamos con un equipo de profesionales en los diferentes sectores, sea salud, educación, agro y demás. ¿Cuándo se hizo la visita dijeron que estaban implementando su oficina? En absoluto ha sido una intervención mal intencionada, ¿no? De parte de ahí de un consejero que no ha hablado con la verdad. Nosotros estamos trabajando, el equipo de oficina tampoco va a estar permanentemente ahí, sino tiene que hacer su trabajo de campo como se viene dando. De igual manera, mi persona tiene que hacer ese trabajo también como lo reitero, no solo en la capital de la región, sino también en la capital, haciendo encargos para generar proyectos de inversión y partidas presenciales. Orihuela consideró como esbirro al consejero de ese tipo, José Villasana, quien ingresó a su cargo por la agrupación política Caminemos Juntos, indicando que detrás de la supervisión que realizó a las oficinas ubicadas en el distrito de Pichanaki, se encuentra el excandidato a la región, César Combina. Declaraciones de esbirros de un candidato perdedor, que hasta la fecha no interioriza la pérdida electoral del año pasado, y en ese sentido manifestarles de que la función de nosotros como autoridades no es una función de escritorio, no es una función de oficina. Nosotros trabajamos en campo, trabajamos a nivel también de gestiones a nivel de la capital de la región y a nivel de la capital de nuestro país, para conseguir partidas presupuestales para beneficio y para mayor número de proyectos de inversión de nuestra región, y en ese sentido estamos haciendo ese trabajo. En la supervisión realizada por Villasana, se comprobó que el vicegobernador no se encontraba en su oficina y ésta se encontraría en implementación, además en el personal para la atención de la misma. Acá nosotros básicamente somos de DirceTour, que estamos llevando a cabo nuestras actividades. Ahora el tema de vicegobernación ya tendría que tratarlos con ellos mismos, claro. Esa información yo no la manejo. Como puede ver, DirceTour estamos trabajando aquí. O sea, no hay nadie que represente al vicegobernador de registro de momentos. No, sí. La señorita de artesanía está haciendo la parte secretaria ya en los documentos y el vicegobernador lo está atendiendo. Pero no para aquí el vicegobernador, como dijeron que iba a ser acá ya, como el día, yo recuerdo que inauguraron esto y dijeron que iban a empezar ya a trabajar ya la sede, la sub-sede, la sub-región de la Salva Central. ¿Cómo le digo? Estamos en proceso de implementación y el vicegobernador está despachando, quizás no tiene una presencia todavía, pero está despachando desde ahí. Y hay fechas que está viajando, visitando a lo que es él. Claro. Por su lado, el consejero de Huancayo, José Álvarez, realizó el pedido de la información sobre el alquiler o convenio de la oficina descentralizada del vicegobernador, la cual a la fecha ya se entregó el informe. El 6 de junio le reitero mi pedido que le di el 26 de abril, donde le mencioné que por favor me pueda documentar cuánto es lo que está invirtiendo la región en esta oficina y en esta área que se le ha encargado, oficina de vicegobernación, que irá a trabajar en Pichanaki, a la vez que nos diga cómo se está gastando ese presupuesto y qué tareas se está realizando. Además, Orihuela señaló que el trabajo que realiza lo hace en el campo y en Lima, según sus funciones. Todas las funciones delegadas plenamente, como bien lo ha manifestado nuestro gobernador en su momento, y así es que nosotros estamos trabajando de acuerdo a las funciones y al marco legal administrativo estipulado.